¡Oficial Trailer! Trailer Oficial ¡Hola! Soy Denis. Un día decidí abrir un canal de Youtube llamado Denis Rules Yeah! D-E-N-I-Z Rules ¿Y qué hago en mi canal? Grabo, canto, monto, doy trucos y maneras y hago cositas bonitas para la vista. ¿De qué va mi canal? Va de... Cucurbitacea 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 Pepino Empezamos. Divide las lentejas en dos montones sin ser demasiado perfeccionista, pero sin dejar de ser perfecta. Yes! ¡Bum! Precioso, pero pongo la tapa. Adiós al molde y hola al sexy al niño con mucha generosidad. Baila el limbo sin parar mientras tus invitados se sienten como reyes con esta corona de nachos. Sexyliciosa, ¿verdad? No sé si me he comido tres o cuatro. Claro que lo sabes, no disimules, evita conflictos, cuéntalas y divide. Tengamos la comida en paz. Un plato perfecto para los amantes de la coliflor y para los detractores, porque con el sabor del curry la coliflor queda en segundo plano. Madre mía, cómo mola mi canal. Es que es la leche. Pensado para llenar mucho las panzas y satisfacer los paladares más exigentes. Como los vuestros, darlings. Si os ha gustado, dadme un like y si os encanta, pinchad en suscribirse que me viene estupendo. Espero veros muy prontito y nos vemos muy prontito. Dadle al scroll y ver mis vídeos. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!